El Norte.se, toda la información local, nacional e internacional con un solo clic. Estamos aquí junto al abogado Julio Micol Tacuero, quien conforma, acompaña al señor Jaime Galarza Zavala, apoyados también por el colectivo Acción Transformadora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la candidatura para presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Casa de la Cultura, Benjamín Carreón, a nivel nacional. Bienvenido, señor. Un poco, si nos podría contar la trayectoria del binomio de ambas personas que conforman el binomio. Sí, buenos días. Tengo mucha satisfacción por estar acá en Inbabura, en su capital emblemática, la ciudad blanca de gran trascendencia por sus valores culturales, por su espléndida ecología, por la trascendencia de su actividad turística. Consecuentemente, tenemos buenos bríos para participar en un objetivo común que conlleva a estar en la Casa de la Cultura, ahora como candidato, quien habla a la vicepresidencia, y ese prohombre de la patria, activista cultural, escritor, poeta, defensor de nuestra soberanía, Jaime Galarza Zavala, en calidad de candidato a la presidencia de la Casa de Benjamín Carreón. Eso es realmente alentador para el colectivo cultural de la patria, porque nos estamos respaldando en un plan de acción coherente y consecuente, fundamentalmente con los afanes, con los sueños de transformación de la Casa de la Cultura de Benjamín Carreón, que la fundara en 1944, al calor de una revolución en mayo, y nosotros pues creemos, queremos romper con el elitismo, con el centralismo, nos proponemos hacer un acercamiento intrínseco de la Casa de la Cultura con los sectores urbanos marinales, con los sectores campesinos, crear la Casa de la Juventud, entre otros aspectos, que consolidan buenos bríos y buenos vientos para la actividad cultural en el país. Abogado, cuénteme, ¿cuál es la propuesta que ustedes presentan para tener este cargo? Bueno, nosotros nos amparamos en el plan de acción colectivo, acción transformadora de la Casa de la Cultura ecuatoriana, y que consiste en ocho ejes fundamentales a saber. Autonomía e inclusión independiente en el sistema nacional de cultura, puertas abiertas a una democratización efectiva, eliminación del centralismo y fortalecimiento de los núcleos provinciales, interculturalidad, integración social y nacional, adopción de proyectos emblemáticos y fundamentales, transparencia en la gestión administrativa financiera respecto a los derechos laborales y capacitación continua, horizontes abiertos a América Latina y el mundo. Son aspectos que se han enriquecido de las propuestas de la discusión dialéctica en el marco del colectivo Acción Transformadora, y a lo largo y ancho de nuestro recorrido por las diferentes provincias del país, que en este momento estamos cumpliendo la visita número 13 acá en Imbagura, consecuentemente enriquecemos una propuesta coherente y consecuente con los afanes de cambio de la forma de hacer cultura en este país. Estamos en contra del elitismo, de los pocos nombres que existen y sacar de la invisibilización a los actores y actoras culturales que están allí a la espera de que la Casa de la Cultura les abra su puesto. Podemos, ponemos como ejemplo, hace algunos días en una programación televisiva, buscando talento me parece, resultó ganador de ese concurso un trabajador de la calle en teatrero como Luis Castillo, y significa que allí está la cultura, la cultura está en los espacios públicos, la cultura está en los pueblos. Hace 100 años nació en un caserío, en la encenada de Suba, en la provincia de Emeraldas, en el sur, un niño de nombre Nelson Estupiñán Vaz, que habría con el tiempo de convertirse en una de las figuras más emblemáticas de la actividad cultural en este país. Es el famoso autor de cuando los roguayacanes florecían, Timarán y Coabú, desde un balcón volado, y tantas y tantas obras que, dicho sea de paso, ameritaron para que él sea uno de los candidatos a premios Nobel de Literatura por nuestro país. Entonces creemos que la cultura se genera de abajo, hacia arriba, y no a lo contrario, como piensan algunos elitistas, que marginan al colectivo que verdaderamente debe estar haciendo cultura y trabajando fecundamente por desarrollar una actividad de mayor trascendencia y de buenos proyectos. Abogado, ¿puede, por favor, contarnos un poco de su trayectoria? Tengo entendido que usted es poeta, escritor, nacido en la ciudad de Esmeraldas, el 8 de julio de 1955. ¿Puede hablarnos un poco más sobre su vida, para que lo conozcan, quienes nos ven, a través de www.elnorte.es? Nos resulta difícil a veces tener que hablar de uno mismo, pero naturalmente que si no nos conocen, tenemos que darnos a conocer. Soy Julio Micolta, cuero de Esmeraldas, la provincia septentrional del país, que ha aportado muchísimo a la actividad cultural nacional a través de personalidades de este quehacer, como Adalberto Ortiz Quiñones, autor de Juyungo, como el mismo Nelson Estupiñán Vaz, autor de Cuando los Guayacanes florecían, el gran poeta de la negritud, Antonio Preciado Bedoya, Alba Calderón, activista cultural, que dicho sea de paso fue la esposa de Enrique Gil, Gilber, uno de los integrantes de la generación del 30, de los 5, como un puño. Vengo trabajando en actividad cultural desde muy joven, me inicié desde la niñez, cuando inicié mis estudios en Guayaquil, en una escuela municipal, al influjo de una gran maestra como Fania Alarcón Sanmiguel, he estado trabajando en los sectores urbanos marginales, presentando recitales de poesía en la Casa de la Cultura, junto a figuras emblemáticas como Alberto Ortiz, Carlos Eduardo Jaramillo, Fernando Artieda, y tantos y tantos escritores y poetas. Me defino como un trabajador de la cultura, me integré hace 15 años a la Casa de la Cultura de Esmeraldas, cuando retorné a ejercer mi profesión de abogado, he sido presidente del Tribunal de Menores durante 10 años, juez de la niñez y adolescencia durante dos años, director provincial del CONCET, he ganado premios provinciales, nacionales, he participado en el concurso nacional de testamento del diario El Universo, desde 1985, ya perdí la cuenta de cuántas veces he ganado ese concurso, mucha gente me ha leído, mi última obra se titula Décimas de Motivaciones de la Tierra Verde, decido, bueno, les doy una buena noticia, es una primicia para este canal, para este medio de comunicación, la Asamblea Nacional me acaba de otorgar la condecoración Vicente Rocafuerte, que es la máxima presea que se le da a una persona que hace cultura o actividad social en los diferentes ámbitos de nuestro, que hacer que equivale al premio Eugenio Espejo que lo entrega el Gobierno Nacional. Consecuentemente, si este organismo representativo de la patria toma en cuenta a Julio Micolta para entregarle esta presea, pues de suyo que se debe entender de que estoy investido de una trayectoria interesante y eso justamente es lo que le da fortaleza al binomio Galarza-Julio Micolta. Eso soy y me defino como un trabajador de la cultura, un hombre humilde, sin voces, por eso estoy acá y tengo la seguridad de que vamos por buenos caminos.